Mi gente, mi gente, ¿cómo estás? Otro episodio de Ganancias sin Censura, Finanzas y Más. Yo, Andy García, conocido como el Banco Latino. Otro episodio aquí. Recuerdes, nosotros estamos multicasting. Estamos por Estrella Televisión, Univisión. Estamos por plataformas digitales, YouTube, Spotify. Por todos, recuerdes, si tú estás viéndolo por YouTube, recuerdes, hit the subscribe button, hit the like button, porque nosotros, la misión es para dar a usted información clave. No para monetizar YouTube, none of that stuff. We're actually here. Pero darle información y que tú puedes llegar a nuestros servicios, que son claves y nichos. Con más de 11 años en Univisión, Televisión, Radio, estamos aquí para brindar la mejor información por ustedes. So hoy día, en este episodio, vamos a hablar de algo importante, interesting y recuerdes. My English is always better than my Spanish. Everybody knows that, including Marvin. Big shout out to Bravery Studios. Marvin Perdomo right there, dropping it. There we go. Aquí, this is our Centro Studios. Yo, you know, realmente esto es para Latinos. You know, a lot of people sometimes ask me, they don't know, as to a lot of my origins, origens. And it's, it's, my parents were very much in the Civil Rights Movement, conocidos. Mom passed away, rest your soul, RIP. Sí, pero nosotros estamos aquí para ayudar a los latinos, nuestra comunidad, que se falta mucho. Nosotros necesitamos el guía, introducción, trabajos, accesos, inversiones y formas para arrancar. Porque, como siempre digo, nosotros somos el consumidor más grande en este país. Pero, necesitamos a brindar más. Tenemos que hacer inversiones. Tenemos que arrancar ahí. Y este episodio, voy realmente a tocar muchos temas sobre ITIN numbers, sobre latinos, como aportar, inversionistas, todo eso. So, recuerdes. Siempre, puedes llamar nosotros, aquí el número, boom, right there. Toca el número. Nosotros tenemos el QR code, right here. Y usted puede contactar a nosotros. Llama a nosotros, a nuestras oficinas. Brindamos más de dos idiomas. Y es realmente, you know, consejo. Es confidencial, es confidential. Y recuerdes, obviamente yo puedo hacerlo en English, because my English, I can, I master the idioma, the language. Pero, you know, para nosotros, nosotros tenemos nuestro código. Nuestro tenemos un idioma profundo, muy bello. Y también algo que nosotros podemos comunicar también cuando necesitamos de ser privado. So, para todos ustedes, for all you who have issues speaking in Spanish, let's learn together, okay? Let's learn together. Y aprendemos juntos y arrancamos más para allá. So, lead it. Number one. Hablando de los ITIN numbers. Si tú tienes un ITIN number, recuerdes, muchos de ustedes que están aquí trabajando y quieres llegar más allá, comprar casas, inversiones, poner su dinero a trabajar, nosotros tenemos los productos por usted, para usted. Por, para usted. If you want to send an email, let me know which one is better, you know, send it over, we can take care of that. Recuerdes, preguntas, arroba, elbancolatino.com, preguntas, arroba, elbancolatino.com, otra vez, preguntas, arroba, elbancolatino.com, puedes mandar todos sus emails ahí. Si tienes un ITIN number, mira qué pasa. Muchas personas que tienen ITIN numbers siempre creo que ellos, entran a Estados Unidos que es ya, algunas veces por decir algo, es un esfuerzo para llegar aquí. Pero cuando estás aquí, pueden llegar más allá si ustedes manejan las formas, los viajes para ser más futuros. Nosotros latinos somos trabajadores, no somos vagos. Nosotros latinos somos conocidos a personas que resuelven, que trabajan fuerte y que podemos hacer trabajo de calidad. So, mira qué pasa. Cuando tú llegas aquí, ¿qué pasa? You know, si tú quieres ser mejor para usted, su familia, primeramente es cómo tú manejas su dinero. Casi 80%, mira qué yo estoy diciendo, y yo creo que es mucho más. Creo que realmente es como 95%. De ustedes siempre piden trabajo o buscan trabajo que es parte cheque, parte cash. Yo entiendo eso. También sus contadores, ¿qué dicen sus contadores? Dicen sus contadores, mira, no reportan mucho. So, ¿qué pasa? Cuando ustedes llegan a bancos tradicionales o lugares donde tú quieres obtener financiamiento, ellos se ven sus taxes, y muchos de ustedes ganando más de $100,000 están reportando $14,000. What's that? Si yo estoy en una institución financiera que solamente trabaja en bases de su ingreso o que tú estás reportando, ¿cómo voy a dar un préstamo por $300,000 o una hipoteca mensual que es un total con su principal interés, impuestos y seguro, que son $3,000 si tú estás reportando como $14,000. So, ya ustedes están haciendo mal contra ustedes. Tienen ustedes que ponerse en una forma mejor, mejor, trabajar mejor, ¿ok? Recuerda, nosotros tenemos financiamiento para personas que tienen IT numbers. También hay formas que nosotros podemos utilizar nuestros programas para que tú puedas hacer inversiones. Entonces, otra vez, y esto es para latinos, at large, ¿ok? Porque eso es no solamente algo que están para los IT numbers. Muchos latinos, y yo conozco tantos, porque cada semana nosotros recibimos más clientes, y por la mayoría tienen efectivo. Y muchos guardan efectivo en cualquier lugar, pero ese dinero no está trabajando. Nosotros hoy en día vemos que la situación no es buena para solamente tener efectivo. Tú estás guardando papel que con inflación está saliendo. Tú quieres saber por qué otras etnicidades son sobre encima de nosotros, porque nosotros ni sabemos o tenemos una relación con capital bueno. Eso es puro verdad. So, mira esto. Por ejemplo, nosotros quiero dar, I want to give you, un ejemplo. Marvin, tenemos las imágenes, ¿verdad? So, vamos a tener el primer imagen. So, mira esto aquí. $50,000, tú lo tienes en efectivo, o si tú eres un IT number, o latino, regular, y tú tienes efectivo, $50,000, para las personas que lo tienen en su banco. Y yo estoy dando un porciento para ser nice to the banks, porque realmente los más altos, 1.25, pero uno cincuenta, pero eso ni es, you know, mucho. Pero vamos a hacer un porciento. So, nosotros estamos hablando, anualmente estás ganando $500. Marvin, I was about to, you better beep. I was about to say something. Don't even, I was about to say something. 50,000 dólares ganando $500. Y olvide impuestos, pero en su banco, si tú lo saques del dinero. So, mira esto. So, ahora, cógese $500 y dividirlo por 12 meses, porque anual hay 12 meses, y tú llegas a 41.66 mensualmente. Piense eso, mira eso, mira ese ejemplo. Café colombiano, gracias a todos los colombianos. Thank you. Su café es divino, pero también me encanta Puerto Rico y mi café de México también, los dos. Pero anyway, regresando, mira esto otra vez. Plantea eso en su mente. Tú tienes $50,000 dólares, y mucha gente ahí lo tiene guardado, tiene en el banco. Oh, estás seguro, todo está bien. ¿Qué está bien? Si inflación hoy en día es más de un por ciento, fácilmente, porque están hablando de seis y pico, siete por ciento. Tú estás perdiendo dinero, mi gente. Estás perdiendo. Mi gente, si tú tienes $500 en un cuenta de oro, tú estás perdiendo, mira, ¿qué estás ganando? $500 en sus $50,000 dólares. ¿Tú sabes cuánto nosotros, nuestras instituciones ganan? Imagínate, tú estás ganando $41 por mes. OK, so ahora vamos a cambiar la imagen, y vamos a hablar sobre una situación que nosotros lo tenemos, una oferta, una capacidad de inversión, donde rendimos para nuestra gente en sindicaciones, siete por ciento o más anualmente. Vamos a ver la diferencia. Marvin, put that up if you can. El mismo $50,000 dólares que tú lo tienes debajo de su colchón, en su banco. El mismo $50,000 dólares a 7.5. That's not 75%, cálmate. It's 7.5%, 7.15. Llegas a $3,750. $3,750. Dividir eso por 12, llegamos a $312,50. Ahora estamos hablando de un mínimo del eterno. Ahora estamos hablando de algo tangible. Ahora estamos hablando de a lo menos enfrentando inflación y todavía creando, todavía creando un ganancia. So, imagínate todas esas personas, mi gente. Yo no quiero decir eso, yo estoy tocando eso, pero mira esto. You know, y vamos a hablar controversial. Vamos a hablar controversial. Si los propios, en este mundo, porque no vamos a hablar y como portar con los ojos cerrados, pero si los propios narcos en este mundo y corporaciones están enfocados en moviendo cash efectivo a ponerlo a trabajar, ¿cómo son ustedes, personas laburando, trabajando fuerte, no estás enfocando en la misma cosa? Tengo gente de supermercados, de bodegas, que dicen, mira, yo ando, tengo $100,000, $200,000. ¿Haciendo qué? Perdiendo valor cada mes. Cada mes. Y el ejemplo está bien claro. Pone su dinero a trabajar. So, mira este ejemplo aquí en el screen. $50,000. En una de nuestras cinco ocasiones, estás ganando casi $4,000. $3,750, contra ganando $500 en un pérdido. Piénselo bien. Mensualmente estamos hablando de $312,50. Mucho más mejor, mucho más beneficioso a usted y su familia. El concepto es poner su dinero a trabajar. So, mira qué pasó. Algunas personas con ITIN numbers me dijeron, y latinos, pero ¿dónde podemos ponerlo? Obviamente, muchos de los aspectos de inversión, muchos de los puertas de inversión, están solamente accesibles o accesibles por personas que son accredited investors. So, ya los cerraron la puerta. Boom, closed. Y ahora también con bienes raíces y financiamiento, ellos están tratando de cerrar la puerta. So, ¿dónde un grupo pequeño puede entrar? Nosotros en la industria estamos viéndolo. Nosotros, King Capital Advisors, tenemos la capacidad para crear sindicaciones, utilizarlo en plataformas bancarias efectivo, efectivo, a ponerle eso a trabajar. Nosotros también tenemos programas por el ITIN number holder, para que ustedes, que tienen solamente ITIN numbers, pueden entrar al mundo de inversiones y pueden comprar propiedades, en el vez de serlo malo, en el vez de poner 100% del costo del casta ahí, porque eso no tiene sentido. Nosotros vamos a continuar mucho más en el próximo segmento sobre cómo latinos en ITIN number holders pueden ganar dinero ahora mismo, a ponerle eso a trabajar ahora mismo. So, para recap, recuerdes, yo hago esto en español, span, english, pero es porque nosotros tenemos que aprender a trabajar en nuestro idioma y también vice versa, que ustedes que hablan español tienen que aprender inglés. Nosotros que hablamos inglés tenemos que mejorar nuestro español, nuestro código, recuerdes, recuerdes, si tú quieres el número está aquí arriba, llámalo, 24-7, llámalo, hace su cita, hace sus preguntas, hasta yo mismo, trato a, obviamente, coger el tiempo para hacer la respuesta, pero yo tengo, los empleados son fenomenal, ok, que puedan ayudar y atender a usted. Mira, aquí el QR code, ahí, ahí tienen el link cifrado, el link to YouTube, Spotify, todas las cosas necesarias que usted puede aprender más, aumentar su conocimiento y mucho, mucho, mucho más, ok. Hace la llamada ahora, pone su dinero a trabajar. Nosotros estamos en una época clave, una época clave para producir dinero. El próximo segmento, listen to it, watch it, va a ser con mucha información. Recuerde, soy Andy García, conocido como el Banco Latino, otro segmento, episodio de ganancias sin censura, finanzas y más. Gracias por sintonizar afuera.